¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Señores, señores, agradecer a Dios y a todos ustedes por haber tomado la oportunidad de compartir esta noche. Muchísimas gracias. Mantení que se lo pide. Nosotros seguimos ayer en Cartagena, en Cinturón, en Lugas, en Lugas. Pero que no hay que a papel, se va a fuegar. Muchísimas gracias. Que Dios lo venga a siempre. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Que de ti me matamos a más! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Arriba! ¡Gracias!